Supone que ya está el último lesionado que hay que sacar, ya todos están evacuados, todos están en los puntos seguros, ¿cierto? Él es el último. La enfermera y la auxiliar salen a apoyar a los de la brigada de emergencia. Bueno, ya están comunicados. No hay brigada de comunicación, pero la estamos improvisando. Se lo llamó a ellos, ya ellos entraron, la brigada de evacuación, ¿no? Ok, cada uno de ustedes va a tomar un punto. Yo, ya va, aquí hay un líder, ¿quién es el líder? ¿Quién hace? Es usted, usted es el líder, mande, mande. Ya va, no vaya a decir nada, ya va, estamos aquí para correr, ok. Nadie, 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 nadie. Ok, actúe. Bueno, nos agachamos para el piso. Ok. Uno, dos, dos. Ya, 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 ya. No, no, no. Ya va, profe, ya va, profe. La líder es ella, profe. Ya va, la líder es ella. Ok, ya, esto. Otra vez arriba. Otra vez arriba. Otra vez arriba. Primero. Un líder, ya va. Un líder debe estar consciente del ejercicio que se está realizando. Tú, eres femenina, tienes dos masculinos, tienes una compañera también de tu mismo género. ¿Qué vas a hacer? Ya ellos pensaron. Ella, yo dije que moviera, yo no dije que se moviera. Ya va. Yo pienso que, perdón. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que los brazos deben ir por dentro porque los brazos están incomodando para yo cogerlo de aquí. O sea, me está bloqueando. ¿Por qué? Me está bloqueando. Porque es que si lo cojo de acá, el peso va a quedar. Ya, ya, ya. Ya va, ya va. Estamos corrigiendo. Estamos corrigiendo. Ya, profe, disculpe. Estamos corrigiendo. Por eso estamos aquí. Ok, el profesor dice que deben estar los brazos alineados en posición anatómica para el traslado. Pero yo le di dos herramientas a él. Yo te di a ti esto y te di que este. Amarro. No, pero que esto... ¿Qué me va a contar a estos testes? Ah, pero que está. Ya va, ya va. Ok. Vamos, vamos a echar los brazos. Vamos a ir corrigiendo. Ya va. Vamos a ir corrigiendo. La brigada de evacuación. Esa, profe. Brigada de evacuación. Vamos a ir corrigiendo. Ok, retiramos acá. Retiramos acá. Retiramos acá. Llega. Venga. Venga aquí. Ok. Come, profesor. Echamos el tiempito atrás. Al tube. Los brazos le están incomodando. Los brazos le están incomodando. No, no. Sandra ya salió. Ya ya estuve. Bueno, que voy a montar. No, 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 no. Ya eso está listo. Ya esa, esa es como decimos nosotros. Ya esa que agrada se hizo. Así, así. Ya eso se hizo procedimiento mal. Lo mataron. Pero, debemos. El mismo donde está la barra acá. Coja aquí por aquí. Ok. No lo apetezcan. Estamos en una vacación. Estamos en una práctica. No lo apetezcan. Ok, listo. Ya, se levanta. Esta no da para matar. ¿Está bien? Y acá. No le apetezcan. No le apetezcan tanto que estamos en una práctica. Ahí. Listo, listo. Ok, levántese. Ya va. No, no, no. Vamos arriba. Ya va, profe. Profe. Salí de ella. Ah, bueno. Salí de ella. Eso. Ok. 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 ¿Por qué no viste? ¿Por qué no viste el peso? Porque me atrezo a la arquitectura. Para dar en cuanto a proporción. Ok. Ya actuaste. Ahora tú eres líder. Manda. Ajá, yo tengo mucha calor. Ok, manda. No, y ya no va. Ya tiene un dato, ¿no? Ahora tienen que visualizar que tu compañera tenga el mismo profesor que usted. Ya. Y ya está la mala sierra. Hola. Rodríguez, arriba. Hola. Sí. A la mitad de tres los subimos. Uno, dos, tres. No, no. No, no, no. Era el tres. No, no. No, no, no. No, no. A la mitad de tres trabajamos. No, no. A la mitad de tres trabajamos. Uno, dos, tres. Claro. punto de apoyo eso ya tenemos esto de aquí levántese un momento aquí vamos cotaciones vamos a soltar acá yo le voy a hacer aquí una aclaración al cofre respecto al tema de por qué las manos van por fuera y no por dentro del arnés que sucede resulta que es un procedimiento de traslado posiblemente yo tengo que estar pendiente al control a los signos vitales de este paciente si yo tengo percusión hay varios signos del cual yo puedo verificar y puedo hacer un procedimiento ¿qué sucede? si yo dejo las manos por dentro del arnés para mí me puede primero minimizar la circulación y me va a alterar los signos vitales para ayudar a un control segundo en caso de que sea necesario canalizar al paciente me toca es soltarlo todo ¿sí? en ese caso ¿qué sucede? ¿qué se debe hacer? cuando yo tengo una situación señor pero es que yo pienso que esa posición no le va a incomodar el flujo sanguíneo porque no estamos ejerciendo presión sobre ninguna vena de arteria porque viene sobre la parte anterior del brazo y la venda está pasando por la parte posterior ahora si queremos tomar signos vitales se puede hacer en la carotidia se puede hacer en la radial se puede hacer en la en la en la humeral se puede hacer en la femoral entonces en cuanto a esa parte pues yo pienso que no fue mala la idea de llevarle los brazos sujetados no está bien usted me decía que por qué no le acordé yo es que yo le estoy aclarando segundo si yo le voy a si los brazos me incomodan yo los voy a amarrar si yo los voy a sujetar pero yo los voy a retirar de acá ¿por qué? porque si usted no sabe ya tiene marcado el cinturón de la presión que le está haciendo acá y tiene la muñeca en esta posición yo lo que hago es sacar los brazos de acá y voy a hacer un vendaje en escapar voy a sujetar voy a sujetar las manos de tal manera que me puede hacer una articulación sin necesidad de hacerle una compresión fuerte ahí sí le puedo colocar y no me va a causar ningún tipo de trauma no le estoy diciendo que está mal está bien está bien está correcto pero entonces hay que tener en cuenta de soltar sacar de acá de la parte de la costura para que no le hagan ningún tipo de trauma si nosotros dejamos la mano me causa un trauma en la articulación ese es lo que es y en su defecto axilar ya está en la ciencia ¿por qué? porque es que no es lo mismo yo le puedo si, yo le puedo y puede tener sin dos vitales es más debe verificar a ambos lados de que sea concluente la pulsación del lado derecho o del lado izquierdo porque el paciente me puede estar presentando una hemorragia lateral yo le tomo sin dos vitales del lado izquierdo y me siento es culpa